Hey, you sound like a Fotomay, a vos te vieron hacer eso. Entonces, cuando muera yo, quiero que se hagan los ritos de la infuna. Cuando muera yo, quiero que se hagan los ritos de la infuna. Ay, quiero que suene la zapalla, acompañado de tambores que hay a fondo. Ay, quiero que suene la zapalla, acompañado de tambores que hay a fondo. Ay, quiero que suene la zapalla, acompañado de tambores que hay a fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!